les doy la bienvenida de nuevo a esta serie que se llama nightmare's reaper o mis pesadillas de a diario en las cuales ya pasamos el chingado nivelito se está poniendo más feo más oscuro y afuera como ven mi luz está empezando a fallar asquerosamente ya están caídos allá no están gritando tanto pero aún así sigo en el piso 2 así que tal si ya cambié de pinche piso y pues ya me están metiendo miedo verdad así es que lo único que podemos hacer aquí es dormir y ver qué demonios nos depara el destino si despertamos algún día porque si está perro esto estoy nervioso sí estoy miedo puede ser estoy llorando seguramente pueden apostarlo ay joder espérate es que no tengo otra cosa ay cabrón ahí va ahí va ahí se juntaron un chingo ah vientos opa que ya me están bajando sangre y ya en mi fotito estoy como eleven sacando sangrita poniéndome bien psíquico no estas moras también difícil de matar si traigo arma esto es mío protégenme con tu manto estamos ahí vi como que vi a alguien no ya se calmo la musiquita esto es todo porque necesitamos balas necesitamos poder aunque extrañen mis cuchillitos la neta eh guau su corazón ya llegué esto es nada más lo que andabas cargando eh ay cabrón ese güey estaba ahí bien paradito aguanta 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 bar aguanta para eso que es espérame vieja loca demonios hija de tu madre que hiciste que le puches matando oale cabrón ese chicar a su madre ay ya se me lloró bien eso eso ahí hay otro cabrón va bien 500 500 así que anda con esto está en oferta cabrón espérate pero a capital hasta donde vuelan las moneditas resta porque al rato las voy a necesitar boom bitch boom bitch adiós dos por uno les dije que están en oferta mis amigos no hay nada hasta este carnal adiós adiós Nicanor wow salto chingón eh, salto chingón se hizo presente de buena forma a ver ya se murieron todos parense 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 es de su madre hijo de tu ya alejate alejate de mi que bueno que responde a las plegarias hija de tu mucho madre ah no seas mamón no seas no seas no 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 tengo balas de nada estas eran balas de pistola no 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 tengo balas de mi madre claro tengo un chico de biendo noű no tengo balas de nada 오른 corre corre una pinche puerta de una dna pinche puerta vamos por aquí ch y que su madre no 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 estoy aquí no, ahí no me sigue nadie creo, hay unas balas cabreira, aquí hay balas, aquí hay balas, tranquilidad, tranquilidad, yo me piro, yo me piro vampiro, chingale, me cerró, chingale su nuevo, uy que bueno, hasta balas me dio de que, el golpe estuvo chingón, también está disparando por acá, no sirvió de nada, no sirvió de nada señor, no, 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 no mames, pero bien cabrón, que, agua de caballo, chingados es ese, hijo, no llega, seguramente yo tampoco, yo lo intento, ahí está, headshots, ay hijo de su madre, es que la música, viene a transmitir un bastón, de pimp, vamos a ponerlo de una vez, a ver, que hace el bastón de pimp, que bueno, y no lo tengo que recargar, a ver, pa 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 pa, creo que no, ya se acabó la música, que tranquilidad, como se respira la tranquilidad después de un pinche desmadre bien bonito, algo, algo apagué, no sé, yo apreté un pinche botón y apagué algo, vamos a ver si es por aquí, órale, órale, pinches rayos mágicos, que tengo la pinche sospecha, que no le estoy haciendo nada, nope, vamos a usar los rayos de metal, órale, a ver si esos se te dan cabrón, los pinches hechizos metálicos, órale, hola, bolitas, 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 redshot, muerte cabrón, no me diste, no me habías dado cabrón, ahí estás tú wey, no te veo, ahí está, ya me hiciste esos cabrones, ya va, vamos a ver, ahí hay uno, vamos a prenderles de un juego chingoso, ay wey, ándale, ah, fuiste tú mismo cabrón, ya está, ya está, ya está, ya está, quién sabe, pero ya lo maté, a ver con mi pinche bastón de pimp, ya, ya los maté, quita esa pinche música del diablo, gracias, mames, qué es eso cabrón, chingo de miedo, porque aquí tocas cualquier cosa que no, que no venga el pedo wey, ya, algo explota, apareces tú mismo, tu misma cabeza, pero como con, como diabólica, y pues empiezo a llorar, a ver, eso, magia, magia negra, ven, ah no, aquí me eché mi pinche red ball, ah, estaba de espalditas, órale, órale, oh, demonios, qué pasó, hola, rayos, ah, al parecer necesito una especie de switch, una especie de algo, por qué, no abre, necesito una llave, maldita se, maldita se vea, tengo mi espada de pinche Excalibur, carnal, para que no haya tos, por si se me quieren poner, tiro a alguien, no sé que le iba a encajar aquí, jajaja, jajaja, quién sabe qué es eso, pero bueno, seguramente nos falta algún switch, una especie de, sí, algo para accionar esa madre, supongo que una llave, eso significa que tenemos que explorar un poco más, uy, algo sonó raro, hey, ay, hijo de tu madre, ah, no, 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 corre, 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 ah, puto, puto, ahí voy, ahí voy, ahí está, ahí está, chinga, cómo no, no sé por qué es, pero siempre que sale una madre de estas, estoy esperando a que salga un pinche, oye, con una calaverita o algo, no seas mamón, ay, o sea, para qué va, sí, no puedo llegar ahí, espérense, espérense, sí se puede, cómo no, opa, no, ah, ya, 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 esta madre tiene un ganchito o algo así, te la ponemos, a ver, gana el pasto acá, eso, a ver, oh, nada más, ves lo que te decía, todo chingón, todo correcto, mi amigo, el chiste es poner un poquito de cerebro, carajo, tengo prendida, déjense venir quien sea, ahora sí les partimos su madre, si quieren, por aquí ya pasé, si me caigo me muero, vamos a ver, necesitamos más poder, no va, un cuchillito del mal, qué bonito es verte de nuevo, qué bonito, qué pedo, qué está pasando, wow, 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 y entonces, no abre, necesitamos una llave, ah, pues vamos hasta atrás de nuevo, en caso de que me haya perdido de algo, el que debe salir corriendo como pinche nena, ah, mira, ahí está un alguien, a ver, madre, se incendió, por qué, quién sabe, abre, oye, 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 Minecraft, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, qué bonito, qué bonito es encontrarte algo chido, algo nuevo, no, qué sorpresas de las malas acá, esta no se rompe, salen 25 cabrones con ganas de matarte, pues no, eso no es una buena bienvenida, mi amigo, esto es ser malo, dónde está mi pico de diamante, eh, o sea, al parecer no me salté nada importante, la onda es, es que, qué chingo, qué chingo se abre eso, con una llave, traigo, traigo algo diferente a esto, traigo una mina, a no granadas, tengo esta madre, tengo esta madre que brilla en azul, que, pues porque es rara, pero realmente no me salté nada, bueno, aquí un chingo de monedas, pero, así que digas, wey, no memes, es obvio que no pasaste por ahí, no, o no recuerdo al menos, más balas, una piedra, y un árbol todo rancio, aproximadamente, diez horas después, muack, muack, si está chido, pero déjenme entrar, pues bueno, esto será para el siguiente, siguiente video de esta serie, que ya me está gustando, al principio, la neta tenía todo el pinche Anastasio, apretado, tanto que podría, no sé, ya me estaba causando una lesión, pero nos vemos en el siguiente video, a ver si ahorita deducimos, qué demonios tenemos que hacer con esto, y en el próximo video, ya nos ven en otro nivelazo, verdad, yo soy Chad, esto es TurboFoston, suscríbanse, comenten, y denle like, que van a ayudar mucho, a este canal, nos vemos en el siguiente video, bye, y, 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 y,